Hablo del sueño, hablo de lo que perdemos, hablo de la sonrisa de los niños que se extravía cuando su padre nunca ha regresado a casa, hablo de las mujeres que buscan bajo las piedras de los ríos esperando encontrar algún tesoro perdido, hablo de la última oración y de los rezos no realizados y de los cuerpos sin flores y sin agua bendita, hablo de las almas solitarias que no saben cómo cruzar el límite, hablo de las funerarias que esperan evidencia y de que la memoria es más que una fotografía desteñida, hablo de las familias que esperan para prender las heladoras en sus casas. Gracias. 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 Gracias.